El siguiente acuerdo, para la Fundación Unión Libertad, Esperanza y Vida, FULEP. El mismo indica lo siguiente, para la Fundación Unión Libertad, Esperanza y Vida, acuerda saludar la importante misión que cumple la organización orientada a favorecer una atención prioritaria a los colectivos vulnerables con jornadas y campañas desarrolladas en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, imbuidas de amplia vocación de servicio, compromiso y entrega a las causas sociales, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social que distinguirá el pabellón de la entidad y será entregada junto al presente acuerdo legislativo en el marco conmemorativo del 45º, 87º aniversario fundacional de Santiago de Guayaquil, dado y suscrito a los 25 días del mes de julio del 2022, doctor Virgilio Saquicela Espinosa, presidente, abogado Álvaro Salazar Paredes, secretario general. Para la entrega de este presente acuerdo solicitamos la presencia del señor asambleísta Walter Gómez. Impone la condecoración la asambleísta Marcela Holguín Naranjo, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Se entrega en estos momentos la condecoración Vicente Rocafuerte y también el acuerdo legislativo a la Fundación Unión, Libertad, Esperanza y Vida. Fulev lo hace el asambleísta Walter Gómez en representación del asambleísta Alejandra Arce y también lo hace por parte del Consejo de Administración Legislativa la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Holguín. Lo hace así también justamente al símbolo, a la bandera de la Fundación Unión, Libertad, Esperanza y Vida. Fulev lo recibe la señora Michelle Alvarado Vázquez, presidenta de dicha fundación. Recordemos que también se han entregado varias condecoraciones y acuerdos. En ese día se lo hizo la asociación Esmeraldeño Residentes de Huayquil, a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica Santiago de Huayquil, al doctor Guillermo Molina de Frank, un homenaje póstumo, también a la señora Rosa Cordero de Elizalde, artesana y activista social, al cantante Norberto Enrique Vargas Márbol, al adino el rey de la rocola, a Cleber... Inmediatamente...